Una mujer de 75 años fue asaltada en la localidad cordobesa de Calchín por un joven de 23 años que la llevó 36 kilómetros y la dejó atada en un vehículo. El hecho ocurrió el miércoles a la noche. El delincuente trasladó a la víctima hasta Villa del Rosario donde fue detenido. El agresor sería oriundo de Santa Fe. Entre los elementos secuestrados se encontraron 7.700 pesos, ropas, una sevillana y un cortaplumas. La víctima llegó en la noche del miércoles a su domicilio cuando se encontró con el individuo que tras amenazarla con un arma blanca le pidió dinero y luego la ató de pies y manos. Posteriormente la hizo subir al vehículo de la mujer y la trasladó 36 kilómetros hasta Villa del Rosario donde fue atrapado por la policía por intervención de los vecinos del sector. La mujer fue encontrada atada llorando dentro del automóvil Fiat Punto de su propiedad. La mujer fue acoglado.